Varios sujetos armados dispararon contra los ocupantes de un camión repartidor que circulaba al final de la avenida Petapa realizando su trabajo, pero uno de los trabajadores resultó herido, identificado como Wilson Ovalle, de 35 años de edad. En el camión, las autoridades contaron por lo menos 15 impactos de bala.